¡Hola! Los invitamos a nuestro próximo convoy. Como cada lunes comenzará a las 22 horas México en el servidor de Estados Unidos. Ok, 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 ok. Eh... Iba a ser a las 10. Ahora lo vamos a pasar a las 9. Bueno, o sea, sí va a ser a las 10. Bueno, 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 bueno. Va a ser a las 9 de la noche y a la n... Recuerden desactivar los eventos aleatorios y llevar acoplado simple para poder reparar. Llevan lags y situarse al final del convoy para evitar accidentes. Los esperamos a todos. Invita a... Comando Rata. Comando Rata. Sí, sí, por favor. Quiero que se vea muy bonito, óiganme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!